¡Hola Maikers! ¿Qué tal estáis? Yo estoy muy bien porque hoy vamos a hacer dos trucos de magia que se pueden hacer muy fácilmente en casa y son muy divertidos encima. Pues para... este truco consiste en que tengo que hacer que se parezca esta moneda, ¿vale? Y solo tenéis que estar atentos en la moneda, ¿vale? Y la voy a poner aquí para que veáis que yo no la toco, no hago nada. Pues la voy a poner, la voy a tapar con un lazo. La tapo y no pasa nada. Ahora lo voy a hacer de una manera un poco más difícil. Voy a taparlo con este papel y voy a hacer así. Voy a palmear, ¿vale? Y mientras palmeo la moneda va a desaparecer. Vamos a ver. ¿Y lo que ha pasado? Bueno, no lo tenía. ¡Ah! Ahora me acuerdo, tenía que hacerlo de dos veces. ¿Estáis preparados para mí qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Pero qué le ha pasado al gasto! Y la moneda se convirtió. Bueno, vamos por el segundo truco. ¡Adiós! Para el segundo truco necesitamos cartas y un ayunante. Y este truco se llama las cartas de adivinas. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a conseguir los bravos. Tenemos estas cartas. Ahora si tienes que elegir una, me voy a iniciar si las tiene que ir. ¿Lo he quitado? ¿Lo he quitado? ¿Lo he quitado? Vale, ahora las tengo que bajar. A ver, yo creo que es esta. ¡Chau! 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 ¡Me ha salido! ¡Adiós! Espero que os haya gustado el vídeo. Darme a like, suscribiros. No se olviden de activar la campanita. Y si queréis escribirme las cosas que queréis escribirme, pues me las escribís. ¡Adiós!